Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de que grito por ti De gritar De que te da razón y yo hay un posicion Porque después la canaputa A ver en la caída 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 Mira, la otra vez, el año pasado Yo fui a un colegio armenio Y un colegio armenio Que está por allá en Puente Alcino Uno de los primeros colegios armenios en Argentina Y ayer mismo Y ayer mismo Roberto Poldaski participó de la presentación Del libro De una que sepamos todos del siglo XXI Colegio armenio Y lo que dije en el colegio armenio Cuando fui el año pasado Y lo que decíamos con Roberto ayer Él evocando a los que vinieron a la cruz de siglo Y a los que vinieron en el diamante Es que nos veamos todos Con los ojos que nos venían nuestros abuelos o mis abuelas Cuando vemos estos chicos En el diamante Y con eso se lo veremos ¡Gracias!